Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un excelente fin de semana. Bueno, como sabes, todos los viernes aquí en República Manga te traigo las novedades manga de la semana. Y esta vez te voy a mostrar esta novedad pública aquí en Argentina por Hotel de las Ideas, llamada Demencia 21. Así que quédate porque juntos vamos a ver esta edición y al final del video también te voy a mostrar el manga H que publica Kemuri Ediciones. Así que bueno gente, ya con esto gente, arranquemos. DEMENCIA 21 95 páginas que ahora paso a mostrarte con mucho más detalle. Bueno gente, ahora sí, vamos a ver este tomo. Es bastante grande como pueden ver, gente, apenas puedo mostrarlo, digamos, aquí en la cámara del teléfono. Bueno, me lo voy a comparar con, aquí tenemos, miren, la novedad de la semana de Ibrea que es un A5. Después aquí tenemos un Tancobon y también lo vamos a comparar con un formato B6. Ahí está, B6, Tancobon y A5 atrás. Y el último está el de, miren lo grande que es el tomo de Demencia. Ahí están, los dos tomos están, digamos, juntos aquí en este formato grande que sacó Hotel de las Ideas de Demencia 21. Bueno, miren aquí al costado dice Demencia 21, Hotel de las Ideas, Cago, o sea, obviamente a Shintero Cago. Ahí tenemos la parte de atrás, una breve sinopsis que Yuki es un alegre joven que trabaja en un servicio de cuidado de personas mayores. Bueno, vamos a ver, gente, vamos a comenzar, vamos a sacar la sobrecubierta que es bastante grande, gente. La calidad está bastante bien, gente, digamos, es lo que sería un tomo de Ibrea normal, digamos, para que más o menos tengan un poco de idea de la calidad. Últimas publicaciones, se refiere obviamente a las últimas publicaciones que ha sacado Hotel de las Ideas. Y bueno, vamos a ver, gente, ahí está, miren un poco, Shintero Cago, Demencia 21, aquí atrás, no dice cuántos tomos son, obviamente es uno solo, porque ya que él se publicó en dos tomos este manga. Bueno, ah, miren, quiero ver, no tiene más color, pero miren cómo está esta cara de este viejo aquí, muy bien dibujado. Bueno, índice de capítulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 17, y el último tiene la entrevista en la página 273. Bueno, vamos a ver, gente, la calidad de las hojas está bastante, bastante bien, es grande, gente. Vamos a ver un poco los dibujos de Shintero Cago, que, bueno, aquí arriba te voy a dejar el video que hice acerca de la implacable invasión mongola, donde, bueno, empezamos a ver un poco de lo que es Shintero Cago. Bueno, los dibujos están muy buenos, gente, por lo que se pueden ver, miren aquí. También por ahí se hace por ahí referencia también por ahí lo que son los dibujos a Junji Ito, se lo comparo mucho, pero obviamente nada que ver una cosa con la otra, porque los dibujos ustedes están viendo que cada uno tiene su estilo propio, y están muy buenos los dos, los dos estilos. Pero vamos a ver, gente, sigamos viendo a ver qué, si podemos encontrar algún panel grande de un... Bueno, todos los dibujos están excelentes, todos los dibujos están muy, muy buenos. Sigamos avanzando, miren todos los brazos que se ven acá, miren este dibujo, qué bueno que está. A ver, sigamos viendo. A ver, déjenme agarrarlo bien, porque es bastante grande, vamos a pasarlo así. Aquí está el capítulo número 3. A ver, qué más hay por acá. Bastante, digamos, lo que son las viñetas, me gusta el orden que tienen cada una. Aquí tienen el episodio número 4, que es, digamos, aquí está la tapa, ven, del manga. Los dibujos de Shintero Kago están muy buenos, gente. Esperemos que las ideas siga trayendo más mangas de este autor, o si no, también se juegue con algunos otros más de... Algunos otros autores mangas renombrados, digamos, para que publiquen este mismo formato, porque está bastante bueno. Lo que sí, también el precio es un poco alto para lo que es... Pero bueno, se entiende por la calidad que tiene, gente. Algo que también, gente, me gusta mucho es que abajo del tomo... Ah, miren la tapa del capítulo 8. Abajo ustedes dicen, ven que dice Demencia 21, y sale, digamos, lo que es el número de la página. Eso me gusta mucho, gente. Vamos a ver, gente, a ver qué más hay por aquí. Sigamos viendo. Ya estamos casi llegando casi al final. Manga Zoom. La verdad es que me dan ganas de leerlo, pero bueno, gente, no lo compré por el hecho de que está muy, muy caro, y se juntaba con todos los demás mangas que siguen. Miren los dibujos, muy buenos. A ver qué más hay por aquí. Miren esta cara también, este tipo. Que si no me equivoco, muy similar a la cara que tenemos en la primera etapa. El número 14, ahí está. Después vemos qué más hay por aquí. Había que hay otro más. A ver qué hay por aquí. Demencia 21. Aquí hay otro más. Miren, este es el número 16. Con el personaje principal del manga. Y bueno, aquí estamos llegando casi ya al final. Ah, esperen, a ver, al final. Ahí tiene hojas de color. Ah, claro, son las tapas, digamos, de cuando se publicó el manga. A ver qué dice aquí. La relación entre Miseria y la obra de Francis Ford Coppola, la Madre de la Demencia. Una aclaración del manga acá. Miren todas las tapas, imagino, de los capítulos o de los mangas. Sin mal, tengo entendido, este manga se publicó en siete volúmenes. Pero después se volvió a recompilar, digamos, en dos tomos. Así que bueno. Bueno, gente. Ahí miren el aviso de alto. Y aquí el último, otra tapas más. Y nada más. Bueno, gente, esto fue Demencia 21 por Otra de las Ideas de Shintaro Kago. Bueno, gente. Y lo prometido es deuda. Aquí tengo el manga H de Kemuri llamándome Acuesto con mi amiga casada. Como pueden ver, es bastante finito, bastante chiquito. Obviamente tiene el aviso ahí de más 18. Es un tomo único. Complicado, gente. Complicado. Bueno, aquí tiene el índice con los capítulos, que son nada más que tres capítulos. Complicado porque no puedo mostrar, digamos, hoja por hoja. Y vamos todos para eso si lo hacemos. Aquí tenemos los personajes, pero obviamente te lo voy a mostrar de manera muy rápida. Si se llega a ver algo, bueno, ustedes aténganse a las consecuencias de este manga. Bueno, vamos, gente. ¿Quién dijo miedo? Vamos. A ver. Bueno, bueno, bueno. No, no. No, bueno. No, listo, listo, gente. Esto es todo. Tomo único. Por si tenés pensado comprar este manga. Bueno, vamos a verlo sobrecubierto. Tengo miedo, gente, de verlo sobrecubierto de esto. Así que, no, bueno, listo. Ahí nada más. Y aquí está. También ahí está. Vieron la sobrecubierta. Y listo. Bastante finito. Bueno, tapemos aquí esto. Ahí. Por las dudas, gente, me voy preso con YouTube y toda esta historia. Ya saben que aquí viste el manga completo, gente. Que es bastante finito. Ahí lo pueden ver. Apenas 70, 80 hojas y nada más. Y así llegamos al final de este video. Bueno, ya sabés a quién te mostró los dos mangas de punta a punta. Así que, bueno, espero que te hayan gustado. Ya sabés que cualquier comentario, sugerencia o duda, me los dejas en los comentarios de este video. Y no debes de suscribirte al canal, activar la campana para no perderte ninguna de las próximas novedades manga y videos de todos los martes. Como siempre, te hablo de Marcelo y nos vemos en el próximo video. Chao.